Policiales Los agentes preguntaron a qué se dedican compas, trabajamos de empresarios, tienen pinta de mañosos, bájense pa' revisarlos Les hallaron un papel y una bolsita manchada, les preguntaron qué es esto, contestaron de volada, y ya con eso descubrieron que la troca iba encargada Y al querer los esposar, dijo el que va manejando, mire señor oficial, mejor vamos arreglando, porque si hago una llamada, se van a quedar mirando Mire señor empresario, se les acabó el corrido, quiero el nombre de la empresa, a la que has pertenecido Si señor con mucho gusto, se llama Viajes Carrillo Para que tanto relajo, porque no hayan avisado, déjenme la contraseña, y váyanse con cuidado Díganle a la aguila blanca, ojalá y viva cien años